hola qué tal amigos de youtube bienvenidos otro nuevo vídeo el día de hoy estamos en culiacán sinaloa y los amigos de honda nos invitaron a una super rodada y a conocer su nuevo modelo de motocicleta que se llama honda rebel 1100 el primer día nos revelaron esta belleza que ya deben de estar viendo las imágenes hoy a mí nos anuncia la llegada de una nueva motocicleta esta motocicleta es la red en el 100 que a continuación la muchacha guapa se las va a presentar ah 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 Está hermosa la motocicleta y el día de hoy vamos a rodar hacia Mazatlán Entonces ahí la vamos a poder probar Les voy a grabar obviamente mis experiencias de qué onda con esta moto También vamos a manejar otras motos que también son exclusivas Que todavía nadie ha probado porque van a ser 0 kilómetros porque acaban de llegar Y nosotros vamos a ser quienes las vamos a probar Aquí podrán ver algunos personajes En esta ocasión no llegamos tantos dado que por la pandemia pues no se puede Pero fuimos afortunados y nos invitaron a esta super experiencia Así que vamos a ver qué nos espera amigos Vamos a ver qué motos vamos a probar Así que vamos a darle amigos Venga Bueno amigos estamos en Powerhouse Culiacán Y bueno hay varias motos que vamos a poder probar el día de hoy Esta es la Rebel 500 por allá tenemos CB650 Ah sí miren aquí está Esta es la nueva amigos Y también tenemos por acá una Africa Twin Que está hermosa Viene con sus maletas Y miren las maletas dicen Honda Eso está muy cool Y bueno viene con su maletita también Esta es la Africa Twin de las más nuevas Y algo que nos gusta mucho aquí de la nueva moto Es que miren Tiene unos colores sensacionales Mucha perla Impresionante la perla que tiene También creo que ya viene con sus maletitas Viene con suspensiones Showa La llave va de este lado Va de lado Miren como es Como una llave de Pues ahora sí que Premium de Honda Y pues quería enseñarles el tablero Desde ayer Miren nada más qué belleza Wow Entonces ahorita vamos a desayunar Hace rato vamos a rodar hacia Mazatlán Entonces sí Definitivamente tenemos muchas bellezas aquí Y pues ahorita los veo amigos Bueno amigos aquí tenemos La CV650R Que esta ya la conocemos La manejamos cuando fue la presentación Esta hermosa Miren Este es Neo Café Racer Y acá tenemos una CVR600R Pero nos comentan que esta es una versión muy rara Muy especial Nos dicen que hay 200 unidades Y miren su frente Se ve mucho más ruda Tenemos unos alerones Que se ven súper sensacionales Y bueno la novedad Aparte de todo eso De todo el frente De los alerones También ya cambió el tanque Ahora se divide en dos secciones Negro y rojo Y aparte Tiene las direccionales Aquí en esta parte También tenemos el tablero De la nueva Pues de la CVR1000 Y tenemos control de tracción ABS Modos de manejo Engine Brake Control Este yo lo creo que es un Wheelie Control Y control de tracción Esto está sensacional Tenemos casi el mismo software Que veríamos allá Tenemos aquí El damper electrónico Suspensiones Showa Totalmente regulables Y los controles Que veríamos Que también veríamos en la 1000 Entonces está muy padre También tenemos Botón de Lab Eso me gusta Y también tenemos Nuevos controles De este lado Recuerden que La anterior tenía Los otros controles Y miren también El tanque La verdad es que está hermosa A mi me encantó Como se ve Este diseño Tan bonito Ustedes déjanme En los comentarios Si les gusta No les gusta A mi me encantó El nuevo frente Se ve Espectacular Bueno amigos Aquí tenemos a JR Review ¿Cómo estás hermano? Bien Con mucho calor Pero Está bueno Con las motos ¿Cuál es la moto Que más quieres probar De todas las que están aquí Bro? Híjole Es muy complicado amigo Por la presentación Me gustaría probar La nueva La Rebe 1100 Pero también me encanta Mucho la CR600 CRR De todas las motos Que están aquí Me encantan También me han dado Muchas referencias De las Africa Twin Entonces prácticamente Estoy como loco Quiero probar todas La verdad el día de hoy No tengo una favorita Es muy difícil También tenemos aquí Otro personaje Tenemos a Roy Nieto Hey amigos ¿Cómo estás hermano? Bien amigo ¿Tú? Bien bien Aquí ya esperando Ansioso Como que no sé Si a ti te da Como la ansiedad ¿Cuál es la? Sí pues también Ya quiero probarlas todas Pero ¿Cuál es la que Tú quieres probar primero? Mira la neta Si estoy muy este Pendiente de la 1100 De la Rebel 1100 Sobre todo por la caja DST que trae Este a ver Cómo se comporta Con una Una moto tan ligerita Como esta Y con la potencia Que tiene Y obviamente Pues yo creo que Pues todos nos estamos Frotando las manos Con la CBR600RR Aunque como hay pocas En México Y yo te lo dije ayer Pues a lo mejor Y mejor me espero Oye ¿Y cómo te encontramos En tu canal? Ahí estoy como Roy Nieto Ahí me pueden seguir Si gustan Y aquí andamos amigo Ya estás mi bro Muchas gracias Gracias Amigos Estamos aquí con Octavio Él es de aquí de Culiacán ¿Cómo estás hermano? Muy bien Muy bien Gusto saludarte carnal Gracias bro Muchas gracias bro Y bueno Aquí tienen su moto Este es una Tornado 250 Está súper chida La modificó ¿Tú la modificaste bro? Si es Así es La personalicé Bueno de acuerdo Pues a mi gusto Y a las necesidades Que se fueron dando En el proyecto Ajá Le pusiste aquí una protección Le cambiaste la salpicadera El faro La verdad Que se ve muy bien Bueno y acá Nuestro hermano Octavio Le vamos a firmar su moto Y aprovechando Que nos encontramos Hasta acá ¿Dónde te la firmo hermano? Tú dime ¿Qué te parece acá? Muy bien Perfecto Ahí está hermano Blitz Rider Excelente carnal ¿Me tomas una foto? Sí claro que sí La CB1100 CB500 Africa Twin CB650 Y aquí viene la Nueva CBR600 Se ve hermosa Con esos ojos Ese alerón Impresionante amigos Todas esas las vamos a poder probar El día de hoy Ya sentí la diferencia Entre la 500 y la 1100 Si el peso es totalmente diferente A pesar de que la moto sea igual En cuanto a O muy parecida La distribución es totalmente diferente También se nota Un poco más agresiva Que la 500 La verdad es que tienen un porte Muy impresionante Ambas Y las sensaciones También son diferentes Ya pudimos probarlas Darnos varias vueltas Y la verdad es que Todas están Están muy bien Yo creo que me compraría Una de cada una Y Pero siento que si quieres Que la La 1100 Como para la ciudad Te recomiendo Más la 500 Dado que el peso Eso si se siente Pero me imagino Que la 1100 Se ha de sentir mejor En carretera Al rato las vamos a probar Vamos a ver si nos toca Cual es la que nos toca Que me parece que Vamos a poder hacer Dos cambios de motos Ya pudimos probar varias También puedes probar esta Con las maletas puestas Pero quiero que vean Esos ojos De la De la Honda O sea se ve Se ve impresionante La verdad Bueno amigos Ya estamos aquí listos Para salir Estamos aquí en Culiacán Y vamos a ir Hacia Mazatlán Yo Me voy a llevar La CBR600 Que tenemos aquí Miren nada más Esta hermosura Esta es una moto Uno de 200 En todo el mundo Entonces Yo creo que La siguiente generación De CBR600 La van a poder ver En un video aparte Pero suscríbanse Para verlo Lo vamos a sacar En el siguiente video Y bueno Ahorita vamos a ir manejando Todas estas motocicletas Hacia allá Vamos a intercambiar de moto Ya estamos preparándonos Casi todos Así que vamos a darle amigos Venga ¡Gracias! bueno amigos ya después de haber probado toda la gama por fin vamos a probar la rebel está sensacional la probamos a baja velocidad pero ahora vamos a probarla ya las sensaciones en carretera también ahorita ya probamos la 500 pero ahora con la 1100 vamos a ver qué tan establece en carretera siento que si va a cambiar mucho se siente el peso diferente y aparte bueno tiene todo diferente tiene controles diferentes tablero diferente parte esta es la caja de s&p este es un motor muy parecido al del áfrica twin pero creo que ésta viene otra con otra configuración en estamos tenemos una computadora de viaje con una pantalla sino aquí nada más tenemos el tablero más minimalista vamos a arrancar la una viene los controles crucero también esta no tiene modo sport muy curioso muy curioso porque el áfrica twin si tiene un modo sport y tiene modo manual ok si de hecho esta me parece que tiene menos power que la áfrica twin se siente muy diferente la distribución que tiene contra la 500 sea yo creo que si son motos totalmente diferentes a pesar de que sean hermanas como que no comparten nada más que el estilo nada más rudo ahora sí que el estilo rebelde jajaja lo vamos a dejar en sport para ver que ahorita qué tal el power si jala me gusta porque aunque esté en drive cuando la pagas y regresas otra vez start se pone en neutral eso es por la caja de st para que no no la arranques estando en primera está muy sensacional también veo que tiene aquí un freno como de mano ahí está para que las estaciones y ya no se mueve es como una especie de freno de mano porque como es automática pues no la puedes dejar en primera en una pendiente entonces ya con ese ya la puedes dejar en una pendiente estacionada no pasa nada cuando la arranca se arranca en neutral ya le ponemos drive vamos a arrancar aquí duro si jala eh vamos a darle otra vez dos una dos tres Oye, si jala duro 150 Oye, nada que ver con la 500 Esta yo creo que fácil Tiene el doble de power El doble de torque Y suena muy bien O sea, el sonido que tiene es ronco Está muy muy divertido Y piense que si es mucho más estable En la carretera Obviamente yo creo que cambia todo Suspensiones, el peso Si definitivamente este es mucho más estable Yo creo que esta se disfruta más en la carretera Que la 500 Porque vas a 130 Y de repente le quieres ayudar para un rebase ¡Pum! Te entrega Te entrega muy bien Si me gusta, me gusta Se escuchan muy bien Muy bien Y me sorprende como han evolucionado las cajas VST O sea, si de por si eran buenas Ahora se siente que están geniales Responden muy bien Responden muy bien Son muy rápidas ¡Uf! Le exiges y luego te da O sea, está sensacional Bueno, la estamos probando en Ridesport Pero créanme que está divertida Y aparte si te la quieres llevar leve Ya le puedes cambiar el modo O la puedes poner contra el crucero O sea, si lo que quieres es usarla para viajar Está bastante genial, ¿eh? Se siente súper bien en las... O sea, en estos saltos, por ejemplo Los absorben muy bien Se siente como si tuviera un aplomo muy bueno Pero hay motos que se sienten así Pero no absorben nada Y esta sí absorbe todo Son unas sensaciones muy extrañas para este tipo de moto Normalmente no son así de estables a estas velocidades Y esta me sorprende Porque aunque no esté muy bien la carretera Se siente súper estable Esta moto fue enfocada para el mercado americano Para competir con alguna Harley O alguna Indian O sea, créanme que esta es superior A cualquier Harley de su rango de precio Y también a prácticamente cualquier Indian Que tenga este mismo rango de precio O sea, esta es mucho más superior Porque esta no vibra No se calienta, es más estable Me atrevo a decir que puede ser que acelere más Y también te aseguro que puede ser que aprende más Recuerden que hay dos versiones Que está la manual Y la DCT Vamos a probar la DCT en manual Aparte de que la podemos poner en drive, en automático La podemos poner en manual Y aquí ya nosotros regresamos los cambios Como un auto de cambios Y ya nosotros decidimos cuánto será el cambio Cuarta Quinta Sexta Entonces nosotros podemos ir controlando la caja Con los botones Si es que de repente necesitas más power Tú regresas las marchas con los botones Eso está genial Eso si ya tú quieres hacer los cambios Si ya de repente ya quieres Pues que la moto se vaya normal Pues ya le pones drive Ahí está Y ya solita va a ir haciendo los cambios Ella Está genial También tengo entendido que tiene control de tracción Entonces tú se lo puedes quitar Y también esta moto tiene control crucero Estoy muy sorprendido con el manejo de esta moto Ya en carretera Es divertido amigos Es muy divertido la aceleración que te ofrece Incluso ya yendo rápida le respondes Y te da Ahí está Llegando a Mazatlán Y miren aquí tenemos las bellezas Ondas Revectimientos La nueva CDR600 Que son nada más ahorita y una en México También tenemos aquí la CB150R Carrabe 500 que me encantó La Africa Twin Esta En su versión blanca Y también en su versión azul con blanco Yo creo que a mí me gusta más este color Está genial Todo está Qué buenas motos amigos Están muy chidas Bueno amigos Después de haber manejado esta belleza en carretera Estoy súper sorprendido Me encantó porque esta moto es súper estable Te responde súper bien El torque es impresionante La caja funciona genial Esta me parece que ya es como la tercera generación de estas cajas Entonces funciona sensacional También estas suspensiones absorben muy bien las imperfecciones Es súper cómoda No vibra No se calienta O sea créanme que tiene un manejo muy muy agradable La moto se siente todo el tiempo como si fuera súper estable También me gustó que viniera con sus detalles de sus maletas Que las puedes quitar Aquí puedes poner tus cosas Entonces si tú quieres viajar en esta moto también se puede Se me hace interesante que también no tenga posapies para el pasajero Creo que es un accesorio Pero yo creo que aquí se puede poner un asiento Pero bueno eso no lo sé Pero igual para viajar solo La verdad es que está muy muy genial la moto O sea estoy sorprendido Y además las suspensiones se pueden regular También el sonido del escape está muy muy padre En esta nada más ponemos drive y manual Pero tenemos tres modos de manejo Y también los frenos me gustaron mucho Aunque nada más tiene un solo disco Frena muy muy bien Me encantó esta moto No puedo creer lo bien hecha que está O sea por donde tú la veas Tiene mucha calidad Se siente en los controles Se siente al andar Incluso miren la perla O sea me puedo reflejar perfectamente Pero la perla de la pintura es hermosa amigos También tienen los detalles El asiento es comodísimo La posición es muy agradable Está muy bien hecha amigos Estoy sorprendido Y pues bueno amigos Ya llegamos aquí a Honda Mazatlán Muchísimas gracias a los amigos de Honda Que nos invitaron a esta presentación Y pues bueno amigos Espero que les haya gustado Comenten que les pareció Saben que cada semana Probamos una moto diferente Comenten que moto les gustaría Que lleváramos la siguiente semana Así que espero que les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video Bye